Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Martes inestable, como dice Fito Páez, llueve sobremojado en el norte y centro del país, mejorando para Cuyo y para el sur Pampiano. Mientras tanto, en la Patagonia prevalece el buen tiempo, sobre todo en el centro y sur de la región. Mirá lo inestable que va a estar todo el día en el norte del litoral, donde las lluvias serán de intensas a moderadas. Mucha atención a sacar el paraguay, a protegerse muy bien. Las temperaturas, la máxima será de 25 grados para Misiones. Para la región central del país también se esperan algunas lluvias. Será un día muy, muy gris, sobre todo para el sur del litoral y para el este de la provincia de Buenos Aires. En materia de temperatura, te cuento que se van a mantener. En relación al día de ayer, nos espera una mañana fría, con unas mínimas de 7 y 8 grados y unas máximas entre 12 y 15, un ambiente fresco. En relación al viento, va a estar soplando del sector este, aportando humedad al ambiente. Inestable también para la región de Cuyo, pero mejorando, sobre todo en la tarde. También nos espera una mañana fría y temperaturas entre 15 y 17 grados durante la tarde. Mirá las lluvias que también persisten para el noroeste argentino, con mejoras temporarias y, por supuesto, un descenso térmico en la tarde. Y en la Patagonia, todo lo contrario. Se espera buen tiempo para el centro y sur de la región, cielo parcialmente nublado y el viento que va a soplar del sector norte. Mientras tanto, para Neuquén y Río Negro se esperan algunas lluvias con mejoras temporarias. Y en materia de temperatura, mínima de 8 y una máxima de 12 para Río Negro. Ahora sí te recuerdo que para más información, entres en nuestro portal en la web infoclima.com.